Esa raza petrolera en el estado de Texas Que a diario arriesga la vida trabajando allí en las norias Allí en la ciudad de Andrus, Midland y Odesa, Texas Viene gente de donde quiera a trabajar en las norias Se compran sus buenas trocas allá en la ciudad de Odesa Allá nos vemos mi compa, vámonos a dar la vuelta Un saludo para todos los del campo petrolero Siempre toreando el peligro, no conocemos el miedo Trabajando en el aceite, la vida siempre está en juego Me la paso a lleno de esa, trabajando el oro negro En el estado de Texas se rola mucho dinero Si quieres ganar billetes, vente al campo petrolero Trabajando acá en las norias se han visto varias tragedias Canto con mucho respeto para todas las familias Trabajadores y amigos que aquí han perdido la vida Ya me despido de todos mis respetos compañeros Está presente el peligro, no quieras llegar primero Cuando vas en el volante, ponte alerta compañero Trabajando en el volante, ponte alerta compañero Y observo de todos mis respetos también Música 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 Gracias por ver el video.